24-7 Me gusta agarrar la fiesta con buenos amigos hasta que amanezca algo tranquilo que hace el coro no Hermanos si no el sangre es mi compameño hazaña bastantes para recordar los dos al 100 estar Y si recuerdo demasiado a mi viejita mi brazo yo la traigo con la tinta un abrazo para el cielo a mi estrellita Por mi familia pongo el pecho y no es mentira las mujeres en casa están protegidas Hablando en serio yo por ellas doy la vida Se va con todo y así suena la nueva sigla mi amigo Voy de viaje a Gringolandia para hacer dinero generando vacas no es nada ilegal pa' que no piensen mal Me gustó la adrenalina como cuatro vueltas andaba en la autopista pero la libro Gracias al Señor San Judita va conmigo aquí me despido y agarre camino para ir a rutear Que las motos nos verán Y si recuerdo demasiado a mi viejita en mi brazo yo la traigo con la tinta un abrazo para el cielo a mi estrellita Veinticuatro siete con la clica y varios ya saben yo no soy fresita tampoco mamón Saben como estoy yo Saben como estoy yo Que las motos nos verán Sonido de las motos es la que me despido y a mi Haciendo un corazón Un sonido de las motos es la que me despide son